Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Arte en Crochet de LM y bueno amigas, como ustedes podrán ver aquí tenemos unas boinas tejidas a crochet son mini boinas porque son muy pequeñitas y pues esto nos puede servir para llavero o para el juguete de alguna muñeca, de alguna sobrina o hijas o como ustedes tengan ahí en su casa aquí yo he realizado esta boina para un llavero y es muy chiquita y que cabe perfectamente en la cabeza de alguna muñequita y bueno pues esto es lo que vamos a realizar en esta ocasión y bueno ahora vamos a continuar con los materiales que vamos a utilizar para realizar esta boina bien, los materiales que vamos a utilizar para hacer esta pequeña boina vamos a estar utilizando una lana pero esta no es la lana que suelo usar en los videos anteriores suelo usar mucho la lana jasmine esta es una lana suizo esta lana por lo general es muy delgadita más delgadita que el suizo entonces esta es la que voy a estar utilizando para que nos de exactamente el tamaño de esta boina y bien, voy a estar utilizando el crochet número 0 de esta manera yo voy a estar utilizando este crochet número 0 porque al momento de tejer si voy a tejer con un crochet fino esto, el tejido me va a salir muy aprieto entonces pues no me va a dar la forma pero si quiero que me salga suavito entonces voy a tejer con este crochet número 0 también voy a estar utilizando pues el llaverito y unas tijeras ahora si vamos a continuar con el paso a paso bien, vamos a iniciar aquí con un anillo mágico vamos a poner nuestro hilo ahí damos vuelta de esta manera y ahora aquí vamos a coger cogemos y hacemos aquí una cadena apretamos y aquí esta cadena pues no va a contar para realizar el punto alto recuerden que tres cadenas representa un punto alto así que vamos a realizar 1, 2, 3 cadenas lazada y en el anillo mágico realizamos punto alto con las cadenas representa un punto alto y ahora otro punto alto son dos continuamos tenemos aquí tres continuamos son cuatro vamos por el siguiente son cinco lazada seis y así vamos a completar doce puntos altos en este anillo mágico ¿sí? y bien amigas pues aquí he completado ya los doce puntos altos ahora de este hilito que tenemos aquí vamos a jalar y apretamos el hilo apretamos ahora vamos aquí a coger en la tercera cadena cogemos ahí con las dos hebras y deslizamos el punto de esta manera ahora vamos a levantar tres cadenas uno dos tres ¿sí? lazada y hacemos aquí en el siguiente punto que sigue en el siguiente punto realizamos un punto alto pero aquí les voy a explicar algo de que no voy a coger justamente en el punto alto ¿sí? aquí de esta manera sino que a la mitad ¿sí? en medio del punto alto ahí cogemos y hacemos el punto alto lazada punto alto ahora nuevamente lazada y nuevamente metemos nuestro crochet por ahí pero ahora vamos a coger ¿sí? por detrás del tejido cogemos y hacemos un punto alto de esta manera lazada en el siguiente nuevamente hacemos un punto alto primeramente en esta parte en medio del punto alto ahora lazada por ese mismo lugar meto el crochet saco por este lado por detrás del tejido y hacemos un punto alto ¿sí? nuevamente lazada por en medio del punto alto ahí nuevamente lazada cogemos en ese mismo lugar pasamos por detrás del tejido y hacemos punto alto así de esta manera tal y como ustedes lo están viendo vamos a realizar dando la vuelta en todo alrededor hasta llegar aquí hasta este último hasta donde están las cadenas ¿sí? vamos a tener que realizar 24 puntos altos ¿sí? así que continuamos bien una vez que estemos aquí pero en esta parte tenemos 22 puntos altos aquí donde están las cadenas justamente está esta cadena de aquí que representa el punto alto entonces para ello hacemos aquí tenemos todo alrededor aquí no vamos a contar esta cadena de acá no la vamos a contar pero contando con el punto alto siguiente tenemos 22 puntos altos entonces vamos a hacer aquí lazada aquí en medio de los puntos altos va un punto alto tenemos ahí 23 y ahora lazada cogemos donde están las cadenas y hacemos el último punto que con ese sería 24 una vez que tengamos estas dos lazadas cogemos aquí en la cadena siguiente en la tercera cadena en las dos hebras de la cadena cogemos uno y la siguiente ahora ahí vamos a sacar en las tres ahí sacamos todo una sola entonces una vez que estemos ahí nuevamente hacemos una cadena esto es para asegurar y ahora levantamos tres cadenas uno dos tres ahora lazada en el siguiente punto que bueno ahora vamos a ir por la vuelta número tres hacemos lazada cogemos aquí realizamos punto alto primeramente a mitad de donde está en medio del punto alto ahora una lazada ahora vamos a coger el crochet pero lo metemos por detrás cogemos al tejido por delante y hacemos punto alto de esta manera ahora lazada vamos por el siguiente cogemos el tejido por detrás así y realizamos punto alto de esta manera lazada cogemos este punto primeramente por la mitad del tejido este punto que cogemos aquí va a ser como un aumento en cada punto si lazada metemos aquí el tejido por delante punto alto lazada ahora cogemos por detrás aquí de esta manera y así y así vamos a continuar punto alto lazada cogemos por delante del tejido del tejido de esta manera ahora lazada punto alto y así vamos a continuar de esta manera todo alrededor hasta que nos quede un total de 36 puntos altos aquí 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 tenemos ya 35 puntos altos ahora vamos por el último que aquí recuerden que así mismo como lo hemos hecho anteriormente hacemos una lazada y cogemos aquí en el punto alto de la vuelta anterior y realizamos aquí un punto alto incompleto y vamos a completar aquí cogiendo en la tercera cadena cogemos aquí y deslizamos el punto a las 3 ahí realizamos punto alto entonces ahí nos quedarían 36 puntos altos ahora vamos a ir por la vuelta número 4 nuevamente realizamos un punto para asegurar el tejido ahora 3 cadenas 1 2 3 lazada y continuamos nuevamente realizando los aumentos este punto alto que siempre hacemos aquí esto es el aumento ahora lazada cogemos en ese mismo lugar pero por delante del tejido cogemos 1 lazada nuevamente 2 puntos altos por delante del tejido ahora cogemos una lazada ahora por detrás del tejido de esta manera nuevamente aquí hacemos el aumento este punto alto lazada en ese mismo lugar cogemos pero por delante del tejido ahí está lazada por delante del tejido realizamos punto alto ahora lazada y por detrás del tejido así de esta manera nuevamente realizamos lo mismo vamos a continuar realizando todo esto hasta que nos quede un total de 48 puntos altos así así que continuamos y bien amigas pues aquí como ustedes podrán ver tengo aquí 47 puntos altos y aquí pues vamos a hacer el último ya saben que aquí cogemos una lazada cogemos con este punto alto con el punto alto anterior realizamos punto alto incompleto y completamos acá cogiendo en este donde están las cadenas en la tercera cadena cogemos y deslizamos el punto deslizamos y ahí está ya hemos terminado la vuelta número 4 pues ahora vamos a ir por la vuelta número 5 en la vuelta número 5 ya no vamos a aumentar realizamos aquí el punto alto para asegurar 1,2,3 puntos altos perdón 3 cadenas lazada y aquí ya no vamos a hacer este punto alto que solíamos coger aquí en esta esquinita sino que vamos a coger directamente por la parte de atrás cogemos y realizamos punto punto alto nuevamente realizamos aquí de esta manera tenemos ahí 2 lazada 3 tenemos ahí 3 lazada ahora por detrás del tejido cogemos y hacemos punto alto por delante del tejido ahora 1 nuevamente por delante 2 lazada por delante son 3 tenemos ahí 3 lazada cogemos aquí por detrás a ver nuevamente y ahí está realizamos punto alto y así nos va a quedar de esta manera cogiendo aquí por delante y así vamos a continuar toda esta vuelta que es la vuelta número 5 y así pues vamos a continuar con la vuelta número 6 y la vuelta número 7 en total son 3 vueltas que vamos a dar de esta forma así tal y como ustedes lo están viendo sin aumentar así mismo con los 48 puntos altos no tienen que aumentar así que van a continuar siendo 48 puntos altos 3 vueltas bien amigas aquí como podemos observar yo ya he aquí completado las 3 vueltas que les había mencionado anteriormente y bueno pues aquí estamos aquí en este último realizamos una lazada y aquí nuevamente cogemos y hacemos el punto alto cogiendo en esta parte de la vuelta anterior cogemos ahí bien de esta manera y realizamos punto alto incompleto y completamos con el otro con la lazada de las cadenas cogemos por aquí en esta parte y deslizamos todo ahí de esta manera ahora para hacer esto de acá abajo que es el resorte de la boina entonces vamos a realizar un punto cogiendo por delante y el otro por detrás en cada uno de los puntos así que pues bueno continuamos realizamos nuevamente una cadena para asegurar y 3 cadenas 1, 2, 3 ahí está ahora cogemos aquí el punto alto por delante del tejido cogemos y hacemos punto alto ahora lazada en el siguiente recuerden que aquí tenemos 3 puntos altos por delante ahora tenemos solo 1 en esta vuelta cogemos ahora por detrás ahí 2 lazada cogemos ahora por delante lazada por detrás lazada por delante por delante del tejido a ver nuevamente cogemos por delante punto alto por detrás así de esta manera entonces ahí nos va a quedar uno por delante otro por detrás y así sucesivamente vamos a continuar esto realizando toda esta vuelta y vamos a empezar así mismo cogiendo el punto alto de la vuelta anterior cogemos y realizamos punto alto incompleto y completamos cogiendo un punto deslizado con la cadena así vamos a hacer esto con estos mismos puntos que tengo aquí 48 puntos altos vamos a continuar realizando de esta misma forma como la que estoy haciendo yo un punto por delante otro por detrás realizamos así tres vueltas normalmente tres vueltas con estos 48 puntos altos así que continuamos y bien amigas una vez pues que ya hayamos terminado ya con las tres vueltas así es como a mi me ha quedado de esta manera esto ya es el resorte y ahí hemos terminado entonces aquí en la última parte lo único que vamos a hacer es realizar una cadena apretamos muy bien y ahora cortamos el hilo cortamos el hilo y lo vamos a esconder a este hilito que tenemos aquí eso ya pues depende de ustedes como lo vayan a esconder yo lo voy a hacer a mi manera así y bueno también aquí vamos a colocar el llaverito que yo lo tengo aquí esto lo vamos a colocar más o menos aquí yo lo voy a aplastar un poquito entonces lo vamos a colocar en unas esquinitas así de estas vamos a coger esto de esta manera introducimos sacamos y ahora cogemos el llaverito introducimos también ahí y ahora sí con un poco de fuerza vamos a apretar esto muy bien hasta que se cierre completamente ahí está vamos a apretarle un poquito un poquito ahí está entonces ahí ya se ha cerrado giramos damos la vuelta vamos a dar esto la vuelta así y bueno pues ahí ya nos ha quedado ahora solo voy a esconder estos hilitos que tengo aquí y bien amigas aquí pues ya he terminado ya completamente la boina tejida a crochet es una boina para muñecas así como le he mencionado en este video al inicio del video pues y así es como me ha quedado muy bonito y por acá tenemos a las muestras que tenemos aquí en un color rosado y en un color blanco así de esta manera de igual manera están muy bonitos y muy hermosos y aquí pues está el que acabamos de realizar y bueno pues amigos y amigas espero que les haya gustado mucho mucho este video si es así no olviden darle like compartirlo con sus amigos y amigas y no olviden dejarme en los comentarios sobre qué tejidos no más quieren que nosotros realicemos porque los estaremos realizando o también pueden preguntarme sobre alguna duda que tengan hacia este esta boina que tengo aquí o también si es que desean una boina para adulto pues pueden dejarme en los comentarios que nosotros les estaremos leyendo con mucho gusto y con esto me despido y nos vemos en un próximo video chao chau chau Gracias.